La Mujer que yo quiero Dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre Pero ella es más verdad que el pan y la tierra Mi amor es un amor de antes de la guerra Para saberlo La Mujer que yo quiero no necesita Deshojar cada noche una margarita La Mujer que yo quiero es fruta jugosa Prendida en mi alma como si cualquier cosa Con ella quieren dármela mis amigos Y se amargan la vida mis enemigos Porque sin querer tú te envuelve su arrullo Y contra su calor se pierde el orgullo Y la vergüenza La Mujer que yo quiero es fruta jugosa Madurando feliz, dulce y vanidosa La Mujer que yo quiero Me ató a su yunta Para sembrar la tierra de punta a punta De un amor que nos habla con voz de sabio Y tiene de mujer la piel y los labios Son todos suyos mis compañeros de antes Mi perro, mi escaléxtric y mis amantes Pobre Juan y niño La Mujer que yo quiero me ató a su yunta Pero por favor no se lo digas nunca Pero por favor no se lo digas nunca La Mujer que yo quiero La Mujer que yo quiero Here's to you, Nicola and Bart Rest forever here in my heart The last and final moment is yours Here's to you, Nicola and Bart That agony is your triumph Here's to you, Nicola and Bart Rest forever here in my heart Rest forever here in my heart The last and final moment is yours That agony is your triumph Here's to you, Nicola and Bart Rest forever here in my heart The last and final moment is yours The last and final moment is yours The last and final moment is yours That agony is your triumph Here's to you, Nicola and Bart You were all alone You were all alone in my heart 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 The last and final moment is yours That agony is yours That agony is your triumph Here's to you, Nicola and Bart Rest forever here in my heart Rest forever here in my heart